Arias, Arias se apoya en su compañero de saga que es Menose Menose juega con Rossi ante la marca de Catarocci le termina quedando al jugador de Montevideo Sittorque y se viene la contra del conjunto citadino abierto por izquierda está Palacios sigue el número 28, la cruzó ahora para el número 20 lo tiene el número 20 la se la da para Pereira, le pega el arco de Torque 45 minutos ya, tiempo cumplido en la contra, el contragolpe que sacó el número 28, Catarocci la pelota vino por ese torre derecho la dejaron pasar, le quedó para Darío Pereira que definió, nadie lo presionó dice que Montevideo Sittorque se pone en ventaja Torque 1, Peñarol 0 bueno, y Pereira rompió los exclimas con ese nombre de Darío Pereira un gran jugador uruguayo que le pegaba muy bien pero Pereira le pegó bien, esquinaba abajo no tenía nada que hacer Dawson y con 4 manadas atajaba en esta le hicieron bien lo de Torque, ¿sabes por qué? porque dejaron pasar para que viniera uno de atrás y le pegara por lo menos la intención fue buena me gustó la jugada, fue asociada fue generada, bien generada y bien rematada por Darío Pereira que marcó la diferencia ha sido por lo menos, en mi entender junto con Palacios, los dos mejores jugadores de Torque equivocaron entre los hombres de Peñarol y ahora la viene a buscar por el sector derecho Pereira Pereira la cruza toda y por este sector entra el número 21 y la puede tener Nicola ¡Bol de Torque! 68 minutos, la pelota y un cambio de frente fenomenal para que entre por el segundo palo el número 21, el jugador Nicola quedó solo en el área chica frente a Dawson lo fusiló al número 12 nada que hacer para el arquero Torque 2, Peñarol 0 pero qué bola, qué calzón y cola la calzó de volea, le pegó, no sé pero la incrustó en un ángulo golazo de Torque, cambio de frente la metió realmente un bochazo de esos que no pueden atajarlo con nada los dos remates fueron violentos shot al área de Torque que bueno, que gana con justicia porque en un momento nos pareció que era más por más que Peñarol estaba haciendo méritos para el descuento Torque, bueno, ahora viene Revisionbar pero para mí es gol y es golazo le queda a la Quintana o se la deja Aguirre Garay Aguirre Garay va a ser el lateral bueno, si Peñarol no apresura y no se pone en partido va a ser difícil el lateral ya lo hizo Aguirre Garay en el área vine para que vaya a buscar el jugador de Peñarol y efectivamente lo agarra Arismendi tontamente y el árbitro dice que hay penal penal para el conjunto de Peñarol y bueno, es esta, es este y después todo arriba bueno, 92 minutos casi de partido el árbitro dio 8 se metía el jugador, creo que era Núñez en el área de Torque y Arismendi lo salió a marcar y lo agarró lo agarró infantilmente al jugador Auri Negro y el árbitro estaba de frente cobró penal bien cobrado y bueno, va a tener la chance Peñarol de descontar y que en los minutos finales sean electrizantes yo te dije que está jugando mal la defensa Torque Arismendi no paraba a nadie era una carreta, tuvo que meter Chocobar para ayudar en la zona defensiva pragmático como nunca Torque metiendo una línea de 5 por momento porque no paraban a nadie ni los laterales ni lo de hoy Arismendi a mí no me gustó para nada tampoco me gustó lo de Orihuela y bueno, está bien cobrado el penal para mí, por lo que vi a primera instancia para mí lo agarró, lo escudió, no sé qué le hizo me parece que lo hubiese tironeado como niño chico para mí, bien cobrado lo que vi no vi televisión, vi lo que vi acá con mis ojos después lo que diga la gente después me pueden mandar los comentarios para si aportan algo más pero bueno, es lo que vi yo bueno, qué responsabilidad para este pibe bueno, parado pronto para pegarle está Juan Manuel Ramos ¿lo tenías a Ramos para peter penales? sí bueno, pronto para pegarle entonces el número 22 en el arco está esperando Gastón Gurusiaga tienen que aparecer los referentes Ramos es un referente agarró la aposta entonces Ramos nadie lo tenía pero ahí está poniendo y dando la cara el número 22 el conjunto Aurineiro 92 minutos casi 93 va a patear el penal el jugador Juan Manuel Ramos en la línea está Gurusiaga que algo le dice a Juan Manuel Ramos él se hace desentendido está pronto para pegarle el árbitro dio 8 minutos estamos en vivo estadio campeón del siglo gana Torque 2 a 0 tiene la chance de ponerse en partido el conjunto carbonero ahora sí toma carrera Juan Manuel Ramos se mueve Gurusiaga la pelota la va a impulsar Ramos 3, 2, 1 Ramos y gol 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 de Peñarol Juan Manuel Ramos la pelota del punto de penal pateó adivinó Gurusiaga no pudo detener y Peñarol se pone en partido en los minutos finales con Tevido y Torque 2 Peñarol 1 bueno y la pelota pasó por abajo del arquero pero bueno está en partido Peñarol faltan 5 minutos y puede venirse la hazaña que por favor no pudo detener por favor